Hola, ¿cómo están todos? Vamos a ir a comprar unas cositas para hacer hot dogs Aquí venimos con Joel, el chabancito Lo que soñé mucho, y... Brian, David y... Brian también, pero... Ay, lo despierto cuando vamos a hacer los hot dogs Tengo Watt y una mascarilla puesta Porque ya saben cómo está, con los virus afuera Pues aquí vamos Está un poquito oscuro, pero... Vamos ¿Está afuera? Esta es la calle vacía, así, vacía Joel Hola Oye, como si ya lo tenemos antes Nadie anda por allá Nadie por allá Esta pasía Aquí ya compramos las salchichas Vamos a dar para agarrar los panes Ya tenemos una casa para afuera Minimal a comprarlas Ahí yo Hola Vamos a agarrar Aquí queramos de Jornio Yo quería de Jornio ¿Verdad yo? Sí Aquí pegaré mozzarella Para hacer mozzarella sticks Para hacer mozzarella sticks La vi en un video Y pues Se parece muy fácil para hacer Para hacer Para sacar el pan Y ya nos vamos Un salchichas Un salchichas Un salchichas Un salchichas Un salchichas Estamos en los hot hot buns Vamos a apagar Ya está Vividando Me tardó Me tardó un poquito Voy a buscar los parecitos En español Breadcrumbs Pero ya los encontré La flor Breadcrumbs Ya tenemos una casa Ahí le llamamos Ahí le llamamos Ahí le llamamos El 15 de abril Y Apenas me desperté Y me desperté tarde Son como las 4 y algo Y pues Hoy vamos a hacer los mozzarella sticks Y es la primera vez que los está haciendo Pero Le vi en un video Y se miraba fácil So Esto es lo que necesitas Para hacer los mozzarella El queso mozzarella Y aquí flor Y estos son como se llaman Breadcrumbs Y aquí huevo So Aquí hay un paquete de mozzarella Vamos a ver No se preocupe me le doy las manos después Para entrecerte Esto es mucho verde Y después de esto Vamos A mi cuchillo Más grande Y cortalos En pedacitos Así Así en pedacito Esto es un trastecito Ahora Un poco Ah No, es un poco con un tratecito y 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